Vale, ante todo, bueno, os pido disculpas si voy a cometer algunos errores, intentaré no enrollarme y ser lo más claro posible. El objeto de mi investigación es la simbología del rostro, sobre todo en la relación que existe entre el rostro en el contexto social y una vez que viene mediado por el cine. Empezaría con dar una definición de lo que es el rostro y podemos aquí distinguir dos esferas. La esfera semiótica, o sea, según la esfera semiótica, el rostro es un signo, o sea, es el signo por excelencia, o sea, viene antes de la palabra, así que el signo sobre el que nosotros empezamos a darnos las primeras preguntas interpretativas. Entonces, es un signo, pero es un signo atípico. Es atípico porque si nos fijamos en lo que decía el padre de la lingüística, o sea, Sussure, el signo es repartido, es dividido en dos, el significante y el significado, o sea, expresión, el significante y el significado del contenido. En vez de lo que pasa con el rostro, en el rostro se funden, significante y significado se funden en uno, o sea, el rostro es pura expresividad, o sea, es la plenitud de la expresividad. Entonces, ¿por qué los cineastas ya con el cine mudo dan una… es un triunfo, como decía Deleuze, un triunfo de rostros? Porque el rostro, en la ausencia de la palabra, lo decía todo, resumía el todo, describía imágenes, describía paisajes, y podía desarrollar una historia sin las palabras. El segundo nivel de la definición del rostro es, podemos decir, el nivel estético. Según el estudio italiano Garroni, hay que distinguir lo que es la imagen de la figura. ¿Qué es la imagen? La imagen es algo que no se puede formalizar, es algo enorme, o sea, no podemos darnos explicaciones sobre qué es la imagen, por lo tanto, la imagen no puede ser ambigua, pero sí que puede ser ambigua la figura. La externalización de la imagen, el momento en que podemos dar coordinadas a la imagen, hablamos de figura. La figura, entonces, puede ser ambigua. Entonces, el rostro, como es una figura, la figura por excelencia, puede ser, en un contexto social, puede ser ambigua, su prosémica nos puede engañar. Por ejemplo, si yo, un llanto, por ejemplo, una sonrisa, puede esconder una emoción interna que no corresponde a la realidad. Una mímica facial puede no corresponder a lo que sentimos interiormente. Eso, lo interesante ahora es descubrir cómo, en el momento en que el rostro viene mediado por el cine, pierde esta ambigüedad, no es más ambiguo, porque el momento en que es el cine que representa el rostro, se convierte en algo transparente. El estudioso italiano Andrea Talla Pietra, en su libro, que es la metáfora del espejo, lo dice claramente, dice que el momento en que el rostro aparece en la pantalla de un cine, se convierte en una máscara especular. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el contexto social el rostro tiene como una barrera, o sea, una máscara, que nos impide descubrir lo que es su sentido verdadero, en el cine eso no ocurre, no pasa. O sea, el rostro se convierte en una máscara especular. O sea, lo que dice, lo que expresa, no esconde nada, no huye de la pantalla. Tenemos, o sea, en un artículo que he publicado en Italia, que está recopilado en un libro que es la Fisionómica del Censo, allí, claro, lo explico de manera más amplia, pero hay un desfile de rostros en el cine que más o menos identifican la diferencia que puede haber. Por ejemplo, el rostro malincónico es un rostro que, como decía Deleuze, representa un desvisage, o sea, un huir de la mirada del espectador, intentar aislarse totalmente. En lo contrario, la máxima representación del rostro en el cine puede ser el rostro enamorado. El beso es la máxima representación del rostro. Entonces, como gestualidad, el beso representa la externalización máxima, o sea, el intento de no huir, de no escapar de la visión del otro, de la visión del espectador. Entonces, lo que decía el filósofo lituano Emanuel Levinas, es verdad, o sea, que el rostro se representa en manera catautó, así él definía, o sea, es autoreferencial, pero a la vez no puede, depende de la mirada del otro. Si no hay la mirada del otro, si no hay el otro que me mire, que me interprete, el rostro se queda como no signo, no es un signo. Entonces, depende de la mirada y depende de la mirada del espectador. Esto es verdadero, o sea, es real en el cine mudo, tanto como en el cine, tanto cuando llega el sonido. Una pregunta podría surgir espontánea ahora. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué pasa con la llegada del sonido? ¿Que el rostro, o sea, la expresividad del rostro pueda perder este poder, o sea, el poder de hablar, o sea, de ser parlante en el silencio? Eso no. Seguramente la palabra enriquece la expresividad del rostro, y de todas maneras hay una diferencia con el cine mudo. Obviamente no podemos imaginar hoy en el cine contemporáneo, con el adelanto de las tecnologías, un cine en que se representan primeros planes, como por ejemplo la Jean d'Arc de Dreyer. Eso es imposible imaginarlo hoy. Pero hay un expediente a través del que podemos recuperar la que se dice ser una actuación interior, o sea, una forma de actuar interior que se funde, o sea, el personaje se funde totalmente con su alter ego, el actor se funde con su personaje. ¿Y cuál es el expediente a través del que el actor puede recuperar esta expresividad, esta potencia de la expresividad del rostro? Es el espejo. En el momento en que la gestualidad se entrepone, o sea, se pone delante de un espejo, recupera toda la expresividad que igual se había perdido con la palabra, o no perdido, pero se había olvidado con la palabra. Entonces, en la secuencia que vamos a ver a continuación, he elegido tres películas que, según mi punto de vista, manifestan cómo se puede recuperar esta expresividad. Y cómo no solo se puede recuperar, cómo se amplifique el poder de la expresividad del rostro y del cuerpo adelante de un espejo. La primera secuencia es una secuencia extracta por la película de Leo Meccari, de los hermanos Max, es Dark Soup, una película de 1933. Y se ve al principio cómo se ve, en el primer fotograma, se representa un espejo que se rompe. Entonces, la cosa interesante es que, a pesar de que no haya un espejo verdadero, el personaje se refleja en un personaje que es exactamente igual, pero el espejo no hay, no existe. Entonces, es un aguguero, es un arco. Pero aún así, se abre una danza de movimientos y de prosémica, que es muy, aparte divertida, pero muy interesante. Entonces, un segundito. No, 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 no. ¿Este? Sí, este, sí. Vale. Gracias. 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 ¡Gracias! Claro, él tiene duda, no sabe si en realidad el espejo sigue siendo, entonces lo quiere descubrir. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, mirad este momento, aquí ya no hay barrera, ya no hay el acá y el más allá, o sea, el actor y el personaje se funden y ya no hay una pared, no hay algo que impida el poder pasar de un lado a otro. Aquí hasta llega el tercero. La segunda secuencia, que más o menos se inspira mucho a la de los hermanos Max, es la de otra película del 1988, que es Big Business, del director Abrams. Lo interesante aquí es que mientras en la película de los hermanos Max en realidad no hay un espejo, es un agujero en los que los personajes se funden entre el uno y el otro, pero aquí hay, se alternan, se alternan espejos verdaderos a puertas, arcos. Entonces, aquí en realidad el espectador sabe, porque la historia habla de cuatro hermanas gemelas que habían sido separadas al nacimiento y se encuentran otra vez a lo largo de muchos años, pero no saben que son gemelas. O sea, se supone que son dos hermanas y que no saben que hay otras dos hermanas exactamente iguales que ellas. Entonces, lo descubren por casualidad en un baño de un hotel. Entonces, claro, cuando ella pasa adelante del espejo, ella está convencida que es su reflejo, pero en realidad no es su reflejo, es su hermana. Entonces, ahí empieza, y lo interesante es que como es su hermana y genéticamente tienen la misma actitud, hacen los mismos gestos, como meterse el pintalabios o hacer un gesto con la mano, arreglarse el pelo, y eso es muy, muy gracioso. ¡Suscríbete al canal! Y claro, aquí se da cuenta, cuando en el tocar se da cuenta que existe, que es humana, y aquí hay las otras dos hermanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Para de aquí! ¡Para de aquí! ¡Para de aquí! ¡Para de aquí! los fragmentos que hemos visto hasta ahora, a pesar que sean películas con sonido, en realidad no se habla, todo está en la plenitud de la prosémica corporal y del rostro. Aquí Edward Norton, en un cuarto de baño de un restaurante, se desagoga. O sea, todo lo que se refleja en un espejo y a la palabra fuck empieza a hablar mal y a reversar toda su rabia en todos los aspectos de la sociedad, en particular de Nueva York, que entonces empiezan a desfilar por la pantalla, alternadas con las palabras que siguen de Edward Norton, las varias personas a las que están dedicadas a esta rabia. Entonces, son varias razas, pakistanes, chinos, y en particular él quiere desagogar su rabia porque es impotente adelante el hecho de que no puede evitar de ir a la cárcel. Él tiene que ir a la cárcel, ha sido un engañado, pero no puede evitarlo. Entonces, claro, empieza allí todo un proceso de, en realidad el proceso acaba con su, el problema es que el culpable es él mismo. Por mucho que él diga que los culpables son los demás y que intente reversar su rabia encima de los demás, el culpable es él. Y él, al final, lo dice claramente. Lo interesante aquí es que el gesto expande. O sea, que se expande, va más allá, hasta el espejo, para expanderse en las otras imágenes. Entonces, el poder del rostro, de la gestualidad, va más allá y se expande hasta los fotogramas que se alternan a la imagen de Edward Norton. Entonces, vemos la secuencia. Lamentablemente si es italiano, pero... Tu e tutta questa merda di città e di chi ci abita. No, 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 no. In culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle. In culo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina. Cerca que un lavoro, stronzo. In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti. Puzzano di cara y de la que habla. Mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi e rallentate, cazzo. Stavo pensando di fare una di quelle operazioni per allungare il pene. In culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi e te lo sbattono in faccia sul Grey Channel. In culo ai bottegai coreani con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da dieci anni e non sanno ancora mettere due parole insieme. In culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zonletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti. In culo agli ebrei ortodossi, che vanno su e giù per la quarantasettesima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'Apartheid. Sua moglie se lo merita. Coraggio. In culo agli agenti di Borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas Gordon Jacko e pensano a nuovi modi per derrubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della era una marcina per tutta la vita. Come potete vedere, lo interessante è che, per molto che il actor sia questo, il che ha parlato è che sta il riflesso nel espello. Ose, questo è dire che il actor si conviene quasi in un muñeco. Casi non existe. Casi come il quadro di Magritte, la riproduzione prohibita, in cui si vedo la figura che si riflessa nel espello, ma non si vedo il di fronte. Si vedo la parte trasera. Quindi è lo stesso. Questo quasi non existe. Il intenta huir di lo che le tocca per... Il espello rappresenta questo altro mondo al che intenta alcanza. In culo alle signore dell'Upper East Side con il loro fular di Hermes e i loro carciofi di Balducci da 50 dollari. Con le loro facce pompate di silicone, truccate, lacate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie Befane. Taxi! In culo ai negri di Arlen. Non passano mai la palla. Non vogliono giocare in difesa. Fanno cinque passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. Non è valido! Hai fatto cinque passi! E parla è nostra! Aspetta a noi! La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete! Le chiave! È ora! In culo ai poliziotti corrotti che impalano i poveri cristi e li crivellano con 41 proiettili nascosti dietro il loro muro di omertà. Avete tradito la nostra fiducia! In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla chiesa ci dà il male. E dato che ci siamo ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare sette anni nel carcere di Otisville. In culo osamo billacere nobili palle Leote che beve acqua minerale le case popolari delle capelli a due piani di Staten Island. E' un terremoto che sono questa pugna infestata in culo a te Montgomery Brogan qui dice se dà cuenta che il culpable di tutto è solo non può echar la culpa a gli altri per lo che ha passato quindi è una resignazione. Vale, lo che quería concluire così mi intervenzione è che abbiamo visto che a pesar del sonido a pesar della llegata del sonido il rostro e il movimento del corpo non perde sua importanza sino che assume più importanza e possiamo dire bueno me atrevo a dire come diceva McLuhan che il medium è il messaggio con il cinema e il rostro mediato per il cinema il medium è il volto e il rostro e il corpo questo è